hola amigos nuevamente acá en su canal manualidades.you darle la bienvenida muchas gracias por estar ahí siempre conectados con nosotros gracias por todos los comentarios que hacen por seguirnos bueno por todo lo que hacen con nosotros en el canal muchísimas muchísimas gracias mil y mil bendiciones bueno en el día de hoy les traigo un vídeo precios son cuatro técnicas muy muy bonitas yo sé que les dije en el vídeo pasado que ya no nos quedan sino dos pero realmente este es un curso sí entonces yo quiero que lo hagamos pues prácticamente con todas las técnicas así que nos queda otras técnicas más para que queden ustedes completas bueno entonces iniciamos el vídeo de hoy bienvenidos mil bendiciones y muchísimas gracias a todos bueno y ahora vamos a trabajar la técnica del stencil como estampar en el foamy o goma eva como vamos a estamparlo esto es un stencil esto lo venden en todas partes donde vendan insumos para manualidades vienen de muchísimos motivos estilos diseños diferentísimos pero muchos 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 yo les voy a mostrar hoy con esta de hecho ustedes también pueden coger un perforador de figuras y hacerle las perforaciones si tienen de corazones de florecitas de lo que tengan y pueden elaborarlo ustedes mismas sí pero bueno hoy lo vamos a hacer así vamos a colocarlo de esta manera que nos quede bien cuadradito que nos queden los mismos corazoncitos allá y acá ya tenemos una pintura y vamos a trabajar yo utilizo mire un pedacito de espuma mire un pedacito de espuma de esta espuma mire lo delgadita que es me gusta así con esta porque yo la puedo coger y la puedo hacer de esta manera para poderla trabajar voy a coger pintura de la que tengo aquí mire la saco puedo sacar pintura de la tapa la descargo aquí pero ojo que no quede tan cargada puedo descargar un poquito y con mucho cuidado empiezo a hacerle golpecitos todo eso es de paciencia vuelvo y cargo otro poquito no me debe quedar tan cargado y la pintura lo posible que no esté agua voy cargando golpecitos golpecitos a toda la figurita del corazón que no me vaya a quedar ninguna así como a medias porque entonces va a quedar medio corazoncito no tenemos que darle golpecitos a todo rellenar todo el corazoncito por eso esta espuma a mí me gusta y podemos pasarla así con mucho cuidado levantamos y nos ha quedado de esta manera miren qué precioso divino y ahí volvemos y colocamos el stencil acá y seguimos haciendo lo voy a hacer rápido rápido y luego les muestro cómo me quedó bueno de esta manera me ha quedado el goma eva estampado estas cositas que ven así como es que había quedado un poquito de pintura se me había pasado entonces lo limpie pero eso se se seca y ya se me había olvidado decirles con qué limpiamos por ejemplo si hacemos algo así y no nos gusta cómo quedó entonces podemos lavar el pedacito con agua y jabón podemos hacerlo porque esa pintura es pintura de agua o en colombia venden un líquido que se llama barzol pero no el barzol bio barzol barzol con olor no el barzol transparente el que tiene un olor fuerte ese ese barzol con ese limpiamos eh cuando nos queda algo y no nos gusta que queda mal entonces lo podemos limpiar y queda como nuevecito y acá en chile es un líquido transparente también no me acuerdo cómo se llama pero pero es para es muy parecido es lo mismo es lo mismo es para para limpiar lo utilizan para limpiar superficies que sucias bueno después averiguo bien los nombres y les digo cómo se llama pero en colombia sí sé que se llama barzol pero el barzol corriente el corriente bueno este ya es otra técnica del vídeo de hoy la siguiente técnica es se llama técnica brocha seca o también le llaman efecto yin también se le puede llamar efecto yin es como una textura de que nos hace ver como como si estuviera rayado el foamy no sé como algo viejito pero queda parecido por ejemplo si vamos a hacer una jardinera para un muñeco el pantalón con sus bolsillos todo puede llevar esta técnica tenemos la pintura no importa el color que sea yo lo voy a trabajar con blanco para que ustedes lo vean bien el pincel que sea un pincel chino que sea redondo mire este redondo no es plano no es el redondo redondo y que sea las cerditas acá duritas ya tenemos un trapito cargamos el pincel lo más que se pueda cargar hay personas que lo hacen con brocha eso depende qué tan grande es lo que vamos a trabajar descargamos un poquito y empezamos a hacer esto por eso se llama brocha seca cargamos en el mismo lugar descargamos cargamos descargamos miren qué bonito no importa que ya habiéramos pasado podemos volver a pasar nos queda como un efecto y así y ahora por ejemplo le podemos coger la pintura que no esté aguada pero ojalá que eso ya estuviera totalmente seco como no está seco vamos a tener mucho cuidado listo de esta manera vamos a cerrar acá esto de esta manera nos queda el efecto brocha seca o efecto jean así que esto sería como un bolsillo mire qué lindo es como así parecido como a un envejecido de esa manera nos va a quedar ya les digo pueden trabajarlo en el color que quieran dependiendo lo que vayan a hacer seguimos con la técnica de la servilleta esto es precioso 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 porque no necesariamente tenemos que comprar foamy o goma eva estampado sino que podemos hacerle efectos a esto para cambiarlo y para poder hacer cosas preciosas entonces venden unas servilletas decorativas yo acá les voy a mostrar cómo vienen se conocen así como servilletas decorativas miren vienen así vienen 4 servilletas 4 piecitas y uno va utilizando por lo que va necesitando sí entonces dependiendo la piecita que usted va a utilizar usted dice bueno me sirve yo el pedacito que necesite y ahí corta yo corte este pedacito para trabajarlo acá es de florecitas que necesitamos necesitamos el pegante para servilleta pegante para servilleta no les doy un nombre como tal porque bueno en colombia se llama decalizador no sé cómo se conozca en otro lugar pero lo preguntan así pegante para servilleta y tenemos una hojita de en colombia se conoce como acetato es como parecido a las radiografías no sé cómo le llamen en otro lugar acá en chile no no me acuerdo pero de todas maneras mire eso es para es más podemos coger una radiografía la echamos en cloro o límpido como lo conozcan y nos va a quedar así transparente necesitamos que sea transparente porque vamos a colocarlo acá encima y necesitamos mirar qué es lo que estamos haciendo si si lo colocamos una radiografía y como es oscura pues no nos va a dejar ver bueno y necesitamos un pincel plano grandecito y un trapito bueno empezamos yo lo trabajo de esta manera puede haber personas que lo trabajen de otra yo lo trabajo así y así siempre me ha funcionado este pegante es como un colmón artesanal y siempre y viene muy muy claro muy claro así que no es necesario de que nos queden grumos no deben quedar grumos con una sola brochita que saque alcanzó para todo ya y lo esparcimos muy bien ojo que no nos queden como globitos que no nos queden burbujitas que no nos queden nada ni mucho menos nos quede por ahí un pedacito de a veces el el pegante bota como una cachita hacia alrededor que nada nada nos debe quedar y totalmente cubierto con el pegante rapidito rapidito estas servilletas hay unas que traen dos hay otras que traen una sola esta trae dos mira se despega se suelta con mucho cuidado trae dos capas mira trae dos hojitas más eso hay unas que trae dos pero nosotros vamos a utilizar esta la vamos a colocar aquí donde vamos a trabajar colocamos el acetato o bueno la radiografía cogemos un trapito o el mismo papel que le quitamos y del centro hacia hacia afuera empezamos a hacer esto del centro hacia afuera no puede ser que empiezo aquí no del centro hacia afuera super bien super bien super bien del centro hacia afuera del centro hacia afuera siempre haciendo exactamente lo mismo lo quitamos y miramos si nos quedó totalmente pegado ya podemos dejarlo así recortamos lo que quedó por todo el bordecito aquí lo que estoy haciendo es quitándole a veces a veces lo voy a hacer acá en este pedacito que tengo puede uno coger un poquito poquito y aplicarlo por encima como para que quede más pero ahí quedó bien de esta manera si queremos que quede más pegadito te lo vamos a hacer pero lo vamos a hacer siempre del centro hacia afuera con mucho cuidado y que no esté tan cargado mire con un poquito esparcí toda esa parte toda esa parte queda como el color del fomio goma eva queda más sobresaliente si ven espero que estén viendo vamos a quitar este de acá si ven que queda más la idea es que no nos puede quedar ni una sola arruguita nada 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 siempre haciendo hacia afuera y con mucho cuidado no tan cargado no tan cargado porque entonces ya muy húmedo lo que hace es que nos puede romper a mí casi no me gusta hacer eso pero lo hago para que ustedes vean que no pasa absolutamente nada pero queda bonito queda bonito eso niñas y niños es de practicar ya saben ya siempre les digo lo mismo pero es que no sobra repetir si yo no practico yo tengo que hacer un poquito en un pedacito de un pedacito antes de empezar a trabajar ahora que si ya manejo las técnicas súper bien no importa con todo eso yo casi siempre hago pruebas porque no sé me gusta ya ahí lo dejamos y así nos ha quedado miren lo que precioso quién va a creer que a veces dicen ay profe y dónde consiguió ese ese pombi con el que trabajo no yo lo estampé miren así y ahí ya podemos usarlo bueno acá no porque está todavía húmedo cuando esté totalmente seco técnica de la servilleta bueno esta es la técnica escocés esa técnica es muy bonita porque por ejemplo si no tenemos tenemos que hacer un proyecto nos mandaron a hacer algo y no tenemos tiempo para para ir a comprar un un fomio goma eva estampado entonces podemos hacerle este efecto y nos queda precioso vamos a utilizar un pincel plano este es un pincel número 10 pero depende del proyecto usted puede hacerlo con el número que usted decida y para la línea delgada utilizamos un pincel liner este es un pincel doble cero un pincel doble cero fíjense que la mecha es súper larga para esto que vamos a trabajar bueno la pintura acrílica vamos a sacar pintura blanca pintura blanca y vamos a aguar la pintura un poquito vamos a aguarla un poquito porque ya les explico por qué vamos a sacar agüita y vamos a aguar la pintura porque a veces cuando hacemos esta técnica y no aguamos la pintura y luego cuando ya se seca vamos a termoformar por ejemplo y al doblar al hacer esto en el foamy con el goma eva la pintura se trata a gretear o sea como que a cortar entonces para eso la pintura la aguamos miren así debe quedar aguadita y ahí yo voy a limpiar el exceso y empezamos a trabajar esto es de líneas o sea es más o menos de tener como pulso pero si usted dice no yo no no tengo tanto pulso para esto entonces puede marcar sí o puede trabajar con una regla y pasar o puede colocar cinta de enmascarar o cinta de papel no sé cómo le llamen y la coloca y empieza a trabajar líneas yo pues lo trabajo así tratando de que la línea me quede súper bien voy a dejar más o menos estoy dejando dos centímetros de espacio miren que yo trazo la línea y luego vuelvo y paso cuando la pintura está aguada es mucho más fácil miren que deja correr perfecto y el pincel como es grande me ayuda bastante y terminamos con esto fíjense que yo difumine el bordecito para que al terminar se vea mejor ahí está ahí ahora vamos a hacer las líneas de esta manera ya las hicimos así ahora las vamos a hacer así horizontal vertical y empezamos nosotros decidimos de dónde salimos y ahí volvemos y se deja el mismo espacio para que los cuadritos que van formándose nos queden del mismo tamaño ya les digo si quieren marcar lo pueden hacer yo al principio la verdad marcaba y colocaba cinta con eso me ayuda ya pues tantos años uno trabajando eso pues ahí va cogiendo tampoco es que sea totalmente la que me quede en total no a veces quedan eso es como uno como que se haya levantado con el pulso y terminamos aquí nos cabe otra y la idea es que nos queden los cuadritos iguales ya ahí tenemos nuestra línea vamos a dejar el pincel en agüita y ahora vamos a hacerle una línea ustedes los colores los escogen dependiendo acá tengo ya dependiendo de acá tengo la negra dependiendo de lo que estén trabajando ustedes escogen los colores ya bueno ahora vamos a humedecer a perdón agua son unas gotitas tampoco no es que nos vaya a quedar totalmente pura agua no yo a este le eche miren ustedes miran que se vea la textura de la pintura como tal pero suelta porque cuando uno la saca del frasco está espesa quito el exceso y empezamos hay varias maneras de trabajar voy a hacer esta luego les voy a mostrar que ya tengo lista la otra esta cargamos la pintura y nos vamos a ir por la mitad de la línea blanca que hicimos listo seguimos no carguen tanto para que no les vaya a quedar súper espeso ese pincel me gusta mucho porque porque miren cómo deja de bonito y la facilidad que sale uno como con la línea y alcanza llegar hasta el final por lo que es tan largo listo ahí están miren qué bonito toca con cuidado porque estamos pintura está húmedo ya ahora vamos a hacerle la otra línea que ahí es donde les digo también podemos hacerla de otra manera pero esta la vamos a trabajar así esta nos vamos a ir por debajo yo dejo como medio centímetro de distancia entre la blanca y la que estoy haciendo la volteamos y nos vamos a ir por debajo por debajo de la línea blanca como medio centímetro también dejamos de distancia ojalá la estén viendo ahí bien y ahí terminamos terminamos normalmente uno deja secar para hacer los puntos cierto porque encima de eso pues no no se debe porque la pintura entonces se va no va a permitir que nos haga bien los puntos pero como necesitamos trabajar yo voy a tratar de hacerlos con el pinta puntos le vamos a hacer los punticos blancos donde se encuentran los negros entonces vamos a hacerle ahí no estoy trabajando por dentro de la línea blanca estoy trabajando por fuera aquí ya está muy húmeda entonces por eso no nos coge vamos a secarlo le pasamos ahí otra vez se seque un poquito como la pintura blanca igual está aguada también no nos deja perfecto pero ustedes lo van a hacer con más tiempo entonces lo dejan secar muy bien para hacerle los puntos de hecho cuando está súper seco los punticos quedan bien redonditos bien bonito esto es el escocés técnica escocés acá en la parte de abajo le voy a pasar una línea negra porque veo que se ve de como muy como muy solita ahí y le vamos a poner no le vamos a poner puntito lo vamos a dejar así de esta manera trabajamos nuestro escocés pero acá tengo el otro que también les dije que se podía trabajar la línea de otra manera miren que aquí la línea está por toda la mitad de los cuadritos ya acá miren está cada cuadrito en la mitad encontramos el puntito y las líneas están por la mitad por la mitad no están dentro de la línea blanca sino por la mitad del rojo y en esa mitad trabajamos el punto de esta manera podemos trabajar el escocés cualquiera de los dos puede trabajar de hecho aquí si no quiere hacerle esta línea sino solamente la de adentro de la blanca y aquí la de afuera pero por este lado lo puede hacer como quiera usted ya aprendiendo a hacer este usted decide cómo lo hace esta es la técnica escocés bueno estas fueron las técnicas que trabajamos el día de hoy espero que les guste que las practiquen que las realicen porque si no las practican realmente no no pueden aprender así que espero estén bien explicaditas cualquier consulta cualquier pregunta estaré muy muy atenta responderles así que ahí abajito en sus comentarios ahí pueden quedar todas las consultas que quieran hacerme referente a las técnicas bueno entonces invitarlos nuevamente para que le den me gusta al video a todos los videos lo compartan en todas sus redes sociales si no se ha suscrito suscribirse invitar a muchas otras personas para que lo vean para que se suscriban para que estén ahí conectaditos miren que este curso está muy completo muy completo y luego ya en cada proyecto vamos a ir utilizando cada técnica que hemos aprendido bueno no me queda más por el día de hoy sino decirles que mil y mil bendiciones muchísimas gracias por estar ahí por seguir ahí conectados no se pueden perder de ningún video inviten a otras personas y nos vemos en una próxima oportunidad en otro video bendiciones chao chao un besito los quiero mucho